En un delicioso lago de verde y frondosa orilla, en una frágil barquilla, la otra tarde te encontré. Suelta el rembo, va a tener a quien me altera tu manera de volar. Suelta el rembo y ven a mis brazos que no temo naufragar. Amar es muy delicioso y más a orillas de un lago, con paisajes tan hermosos, especial para el amor. Suelta el rembo, va a tener a quien me altera tu manera de volar. Suelta el rembo y ven a mis brazos que no temo naufragar. Una hermosa pastelera que en su bote me llevaba, y mientras ella remaba, yo sentía un no sé qué. Suelta el rembo, va a tener a quien me altera tu manera de volar. Suelta el rembo y ven a mis brazos que no temo naufragar.